Las axilas son una parte clave del torso, por eso debemos cuidarlas como cualquier otra parte de nuestro cuerpo. En este ejercicio nos sentamos en los isquiones estirando la columna y llevamos bien lejos un brazo arriba y el otro abajo. Inhalamos y exhalando buscamos que las manos se encuentren por detrás de la espalda. Luego lo repetimos con el otro lado. De esta forma estamos elongando tríceps y hombros. Estos ejercicios de stretching nos ayudan a tener los músculos de los hombros, axilas y brazos más flexibles para que podamos estirar los brazos y alcanzar todo eso que nos hace bien.